Amigos oyentes, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Qué placer enorme para nosotros saludarles en esta hora de la tarde y sentirnos muy felices. ¿Por qué no vamos a sentir felices? Porque realmente es agradable dirigirnos al grupo de gente tan hermosa que día con día nos sigue día con día, platican con nosotros y nos dice Leopoldo, esto y esto nos está pasando, pues lamentamos mucho de verdad de las cosas que están pasando en nuestro país. Por ejemplo, fíjense bien cómo se los digo, el caso que las autoridades, por ejemplo, en medicina, en los hospitales generales, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otros establecimientos como Centros de Salud de Guatemala, no entendemos hasta el momento por qué es el deseo de tratar y querer aparentar, en este caso, pues el, vamos a ver si se logro decir a ustedes, Entonces, el deseo de querer más que todo a que nosotros, por ejemplo, aceptemos a los guatemaltecos que algún familiar murió de COVID-19. Eso no puede ser. Si alguien muere por un infarto, si alguien muere por la diabetes, si alguien muere por cualquier tipo de enfermedad, creo que las autoridades tienen la harta obligación en decir murió por un infarto, murió por la diabetes y yo que sé cualquier otro tipo de enfermedad, pero que quieran decir que todo es por COVID-19, eso no puede ser. Y a un amigo nos llamó hace pocos instantes y nos dijo, mire Leopoldo, falleció mi hermano de tal enfermedad y puede creer que a la fuerza lo mandaron allá donde están todos los del COVID-19. Ese es algo que prácticamente a nosotros nos sorprendió y no nos podemos quedar callados. Así que, por favor, amigos guatemaltecos, amigos que están en Estados Unidos y en diferentes lados, quienes están siguiendo nuestra página que se llama Suceso Informativo, que está formado desde el año de 1979, imagínense ustedes, 41 años ya, por favor, reportarlo porque no es posible y tampoco tenemos que permitir esta actitud mala que están utilizando en este caso las autoridades. ¿Son todas? No, es una parte de autoridades, pero yo creo que cuando muere alguien y en este caso, por ejemplo, donde a la fuerza quieren aparentar que fue por el COVID-19, cuando esto no es así, yo siento que es una cuestión terrible, poca ética, poca responsabilidad. Así que, mis amigos, esto es todo lo que les queremos decir. Muchísimas gracias por seguir nuestra página. Les quiero contar que estamos regalando billetes de a 100 quetzales, sorteándolo domingo a domingo en el programa que se llama Así Canta Guatemala a través de Estéreo Tulán, 101.1 FM para todo suroccidente del país y, fíjense bien, a nivel mundial corre AEMG Tulán. Así nos encuentran. Entonces, mis amigos, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz tarde. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández. Les deseamos una feliz tarde.